Amigos de Gala TV, los invitamos los lunes y los viernes a las 9 de la mañana ¿A dónde monte? A ver café, fútbol, con el punto de vista de la belleza mexicana La Wander's Love Yo no sé nada, pero mi opinión nos va a sorprender Café, fútbol, no te lo pierdas